Encantado de tenerte de nuevo acá, muy muy feliz por el video que grabamos anteriormente de los niños y la educación financiera y hubo un tema que quedó ahí en el aire, si los hijos no pueden ser un seguro para la vejez y somos nosotros los que tenemos que tomar la responsabilidad hay un tema que yo tengo ahí que quería conversar contigo y es el tema de la pensión en mi caso mi abuelo trabaja toda la vida como celador, se pensiona a los 55 años y vive hasta los 84 se gana salario mínimo y medio, con eso se mantiene él, llega hasta la vejez incluso me apoyó a mí y a muchos miembros de la familia con esa pensión ¿Tú ves eso posible hoy de trabajar toda la vida en un trabajo tradicional y llegarnos a pensionar y vivir 30, 40 años más en buenas condiciones? ¿Cómo ve Angelo Rico el tema de las pensiones? Hola Juan Camilo, encantado yo de estar aquí otra vez contigo y con un tema tan polémico y tan especial porque afecta a muchísima gente, los que ya están pensionados y también afecta a todos los trabajadores que aportan mes a mes para la pensión yo la pensión no la veo viable, sencillamente porque los números no cuadran es decir, cuando tú haces matemáticas, 2 más 2 es 4 o sea, las matemáticas son puras y duras yo recuerdo en la universidad yo hice un trabajo donde realizábamos un análisis matricial de las pensiones y lo que hacíamos era calcular el valor en pensiones hay una palabra que se llama el valor actuarial y es tomar, este cálculo lo hace el gobierno y ese análisis lo hicimos nosotros que es el cálculo del valor actuarial tú tienes una masa de personas que ya están pensionadas pero también tienes una masa de personas que probablemente van a solicitar el beneficio de la pensión porque para eso están cotizando entonces claro, tú dentro del cálculo de la masa actuarial uno de los datos es, una de las variables es la cantidad de personas pero la otra variable es la esperanza de vida entonces tú lo que tomas es, mira, te pensionas a los 65 pero la esperanza de vida es hasta los 90 entonces probablemente, es muy probable que vayas a necesitar de tu pensión durante los siguientes 25 años entonces cuando tú tomas ese dato y lo traes a valor presente no hay dinero, no hay dinero no sé si me dice entender el cálculo calculo toda la gente que está próxima a jubilarse o que ya está jubilada le hago el cálculo con la esperanza de vida eso tiene una formulación matemática compleja que aquí no viene el caso explicarlo pero cuando tú traes ese valor presente tú te das cuenta que no hay dinero y te das cuenta que todas estas personas que estamos cotizando y digo estamos cotizando porque por ejemplo yo vivo aquí en España y yo cuando yo pago mi cuota de autónomo yo también estoy cotizando para la pensión pero igual los trabajadores, todo el mundo todos los que están cotizando para la pensión están cotizando para algo para lo cual no hay dinero ¿por qué? porque todo lo que nosotros aportamos a un fondo público de pensiones todo se está gastando en los pensionados de hoy entonces un pensionado va y cobra hoy pero no cobra del dinero que él abonó en el pasado el cobra es del dinero que las personas jóvenes abonamos en el presente entonces claro es donde uno se da cuenta que es como una pirámide entonces tú vas como las estafas piramidales tú vas hacia arriba entonces es hay una base aquí que hace los aportes y los de aquí arriba van recibiendo pensión pero como la pirámide se está invirtiendo porque sobre todo en países desarrollados la masa poblacional se está envejeciendo aquí podemos meter a Japón podemos meter a la Unión Europea podemos meter a en general los países desarrollados se están envejeciendo entonces la pirámide se invierte y ¿qué quiere decir? que la pirámide queda así entonces quedamos aquí con un montón de gente solicitando pensión y muy poca gente aquí abajo en la base aportando para esa pensión entonces no hay dinero ni para las futuras tampoco hay dinero para las presentes porque cuando tú analizas las fuentes de gasto o las asignaciones de gasto mejor de cualquier país cuando haces análisis de gasto público te das cuenta que primero la mayoría de los países ingresan menos de lo que gastan y dentro de esta masa de dinero de gasto el gasto en pensiones es elevadísimo entonces como la cantidad de dinero que ingresa es menor al gasto este diferencial se llama déficit fiscal para poderlo financiar se emiten bonos de deuda pública para financiarlo entonces tú lo que te das cuenta es mira primero la pirámide está invertida no hay suficientes personas en la base para pagar las pensiones de los que ya están arriba y entonces como hay déficit fiscal las pensiones las pagan entre los que estamos aportando ahora más la emisión de deuda para poder financiar esas pensiones ¿quién va a pagar esa deuda? adivina pues nosotros entonces la pensión de los que ahora mismo están pensionados la pagamos con los aportes mensuales más lo que va a salir de nuestros impuestos para pagar esa deuda para financiar esas pensiones es una pirámide es una estafa piramidal y desde el punto de vista matemático no filosófico no académico no político no inventémonos la palabra que queramos desde el punto de vista matemático nadie se va a pensionar porque los números no dan y si esto ocurre en países desarrollados en países de Latinoamérica es que no hay no hay ninguna historia que contar no hay dinero para pagar pensiones es decir Ángelo que esta esta historia de las pensiones es una ilusión como tú dirías de un mundo que ya no existe de un pasado en mi caso mi familia el gran referente era el abuelito que se logró pensionar y eso en algún momento funcionó pero es insostenible en el presente y para los próximos años tú ves esto entonces a nivel global o a nivel de países muy concretos te explico por qué esta pregunta yo tengo muy cerca Venezuela a una hora y media que de acá Venezuela todos los días pasan por lo menos 300, 400, 500 venezolanos caminando a pie en estados de desnutrición de pobreza realmente extrema huyendo de Venezuela hice por la historia de mi familia de una tía que se fue muy joven por el sueño venezolano de cuando Venezuela era la gran joya de Latinoamérica irse de acá de Colombia para allá trabajar logra pensionarse allá logra construir un patrimonio pero llega la crisis y ya esa pensión hoy por hoy en Venezuela alcanza para comprarse una canasta de huevos a lo mucho si es que más entonces yo siento desconfianza siento desconfianza de los gobiernos por lo que he visto acá en Venezuela sé que algo así puede llegar a pasar no solamente acá en Colombia o en cualquier país pero tú crees que esto de las pensiones es a nivel global es algo concreto de algún lugar o cómo lo ves tú no es algo es algo global es algo que hay estudios por ejemplo aquí en España que así lo certifican y en otros países de la Unión Europea esto es escala global sencillamente porque la pirámide poblacional está invertida hagamos unos números muy sencillos comencemos a trabajar supongamos que a los 23 años después de salir de la universidad y nos jubilamos supongamos que a los 25 y nos jubilamos a los 65 son 40 años de estar aportando a la seguridad social o al fondo de pensiones público es muy probable que una persona que se pensione hoy a los 65 o viva hasta los 100 años pero creo que a medida que avanza la medicina y la ciencia vamos a vivir hasta los 105 hasta los 110 años yo creo que yo voy a vivir ojalá algún punto entre los 100 y los 110 años yo creo que eso es es muy probable entonces yo cuánto aporto de mis ingresos de por ejemplo si yo me gano mil dólares en términos generales hay matices entre países pero en términos generales de los mil dólares yo entrego en aportes para pensión más o menos 150 dólares entonces fíjate que cuando tú te pensionas y cada país tiene unos matices diferentes en general tú te pensionas no con el 100% de tu ingreso sino que te pensionas con algo entre el 70 y el 75% entonces yo me gano mil dólares toda la vida y cuando me pensiono me pensiono con entre 700 y 750 dólares pongámosle cabeza aporto 40 años 150 para pensionarme 40 años con 700 no da es que no da no cuadra no cuadra no cuadra ni por el dinero que tú has aportado ni por el tema de la pirámide invertida ni por el tema de la esperanza de vida que cada vez vamos a vivir más tiempo antes funcionaba primero porque la pirámide era la pirámide entonces había una base joven muy amplia eran los baby boomers ellos pagaban las pensiones hacia arriba y además tú es que tú te jubilabas a los 65 y la mayoría de las veces te morías a los 70 o a los 75 en países desarrollados hace un tiempo te morías o sea es decir disfrutabas 5 o 10 años entonces allí se cuadraba porque tú cotizabas o aportabas el fondo de pensiones 20, 30, 40 años y lo disfrutabas 10 años cuadra allí los números cuadran y además porque la pirámide estaba estaba bien puesta ahora no cuadran por ninguna parte esto lo que quiere decir es que cualquier persona que le apueste a tener una vejez digna por la jubilación está haciendo una apuesta muy arriesgada primero porque las matemáticas no dan es decir 2 más 2 es 4 punto y se acabó y si eso no cuadra pues no cuadra y lo otro porque cuando nosotros dependemos de una pensión pública estamos confiando nuestro futuro en los políticos y para mí los políticos son todo menos personas honestas trabajadoras honradas que te hablan siempre con la verdad los políticos son todo menos eso y allí es donde viene a cuento por ejemplo lo que tú hablas de tu tía que se fue a Venezuela construyó patrimonio se jubiló pero claro resulta que esa jubilación que para ella era buena hace 15 o 20 años esa pensión ahora son 3 dólares al mes entonces claro ella se jubiló pero claro es que tú cuando ya tienes 70 vale tu pensión ya no vale nada ¿qué hacemos? tenemos 70 tenemos 80 años ¿qué hacemos? ya no hay nada hay que hacer entonces es una apuesta muy arriesgada por eso yo lo que le digo a la gente es educación financiera ¿para qué? para que tú sepas cuáles son las opciones que existen y entonces allí viene la pregunta ¿cuáles son las opciones que existen? Angelo y es que te cuento por ejemplo en el caso de Venezuela conozco muchas personas de tercera edad tenían su pensión estaban bien pero llega la crisis y ya no es que si mis hijos me van a mantener porque ellos están batallando para conseguir también el pan de cada día o ver cómo pueden migrar a otro lugar y con 70 años ya qué energías ya qué ánimos tienes tú como para volverte a levantar o construir algo a mí me aterra porque yo veo las consecuencias en el día a día de delegar mi situación financiera en un gobierno incluso te digo acá con la pandemia en Colombia me aterroricé porque sé que una parte muy importante de los ingresos del Estado colombiano son por ganancias petroleras y el petróleo se fue al piso qué pasa si el gobierno no tiene ingresos así los políticos sean personas honestas así los políticos fueran perfectos hay cuestiones a nivel macroeconómico que entiendo y que no entiendo que pueden hacer que el sistema colapse y claro qué alternativas hay ante ese panorama tan aterrador esa pesadilla de lo que nos puede pasar si nos quedamos dormidos y confiamos en la ilusión de que alguien más nos va a venir a rescatar qué hacer qué hacer para prevenir asumir responsabilidad personal es decir asumo la responsabilidad de que la calidad de vida durante mi vejez va a ser mía y no apostarle a los políticos esto que yo estoy comentando acerca del cálculo actuarial de las pensiones y que los números no cuadran esto lo sabe todo el mundo todo el mundo que conoce el tema y lo saben por supuesto también lo saben los políticos en todo el mundo en todos los países porque hay expertos que se los dicen porque ellos no lo comentan a sus votantes o a su base política por el tema de los incentivos si yo acabo de decir que la pirámide está invertida pero lo que quiere decir es que hay una gran base poblacional de pensionistas de pensionados esos pensionados votan entonces ahora que yo les diga te recorto las pensiones te rebaco las prestaciones pensionales o te pongo algunos otros prerequisitos para que puedas acceder a la pensión entonces como político voy a estar voy a ir me voy a ir de frente contra mi base política contra los votantes entonces hay un incentivo perverso que al político le obliga a decir mentiras ¿por qué? porque a la gente le gusta que le mientan a la gente le gusta que la gente es feliz que les digan mentiras y los políticos son felices diciendo mentiras entonces allí hay un incentivo perverso para que nadie diga hay que solucionar el tema del gasto pensional es insostenible es una bomba de tiempo y si no lo solucionamos ahora lo que va a ocurrir es que dentro de 10, 15, 20 años les vamos a decir no hay dinero para pensionarse hagan lo que quieran porque eso es lo que va a ocurrir cuando nosotros tengamos 65, 70 años van a decir no hay dinero hagan lo que se les dé la gana claro pero es que claro ya tú con 70 años tú ya no puedes hacer nada entonces yo lo que digo es asumir la responsabilidad allí ¿cuáles son el tipo de opciones que cualquiera de nosotros tiene a su disposición? tenemos que entender que existen dos modelos de 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 pensiones que son totalmente antagónicos o que están en las antípodas el primero de ellos es el la pensión pública que es yo aporto a una canasta única y el gobierno allí mete mano y reparte por eso se llama un sistema de reparto es una bolsa donde entra el dinero de todo el mundo y él y las manos porosas las manos peludas de los políticos meten su mano allí y la reparten de la manera en que ellos lo consideren más indicado de hacer y existe otro tipo de pensiones que es de capitalización privada que es de capitalización única o es son cuentas únicas para cada persona donde la cantidad de dinero con la cual yo me voy a pensionar está íntimamente está íntimamente ligada a mi ahorro durante mi vida laboral entonces fíjate en lo siguiente ¿cuál es el sistema más justo? el uno es uno público donde yo ingreso dinero allí eso se revuelve como cuando tú juegas en la calle juegan aquí con los con los dominó y a ver dónde está la bolita entonces claro eso ¿para quién para quién se queda el dinero? creo que es una manera de ahorrar para la vejez muy injusta porque al final tú no tienes control sobre tu ahorro que es el ahorro de tu pensión en cambio la pensión privada son cuentas individuales donde tu pensión dependerá de los aportes que tú hagas durante tu vida productiva entonces dependerá de ti y tú eres el único dueño de eso y tú eres el titular de eso tenemos que entender que estos son los dos tipos de sistemas pensionales y aquí esto me da para decir lo siguiente miren en todos los países del mundo hay una una nueva ola en la que los políticos quieren que todo el dinero de los fondos de pensiones privados se traspase hacia fondos de pensiones públicos ¿por qué? porque son una bolsa única y al final de cuentas toda esa masa monetaria todo ese dinero ellos lo van a poder utilizar a su antojo por lo tanto van a tener muchísimo poder ¿poder para qué? poder para hacer con los ciudadanos lo que ellos quieran porque al final de cuentas cuando ellos tienen la llave de la caja fuerte ellos nos pueden manipular o nos pueden amenazar o nos pueden extorsionar de distintas maneras tal como ocurre en casos extremos como el de Venezuela en cambio cuando el ciudadano es quien tiene el control tiene la llave de su propia caja fuerte de su cuenta individual pues el ciudadano es autónomo es independiente y no tiene esta dependencia del papá estado ni de los políticos de turno cuando los políticos dicen que quieren pasar como lo que va a ocurrir ahora por ejemplo en Chile que es el país por excelencia donde se desarrolló el concepto de la pensión privada tal como yo lo acabo de explicar ahora ellos van a tener un cambio constitucional y parte de los cambios que van a ocurrir es que esos fondos de pensiones privadas van a ir a un fondo de pensión pública esto parece muy esto parece muy lindo y parece muy tierno me parece muy cariñoso porque lo que dicen es que es una manera en que los que más tienen van a darle al que menos tienen es decir es una manera de redistribuir pero claro para el político es muy fácil redistribuir lo que no es de él es muy fácil ser caritativo con el producto del esfuerzo ajeno sobre todo porque ellos van a tener poder sobre eso y porque van a poder manipularnos porque tienen el control de la caja hay una nueva ola sobre eso y creo que entendiendo lo que yo acabo de decir creo que como ciudadanos nos deberíamos oponer a eso o a cualquier político que así lo quiera hacer pero lo principal es esto que intentamos que hay dos tipos dos maneras de pensionarse pero es que además la mejor manera no es solamente a través de planes de pensiones privados por ejemplo sino que cuando yo me empiezo a educar financieramente y me empiezo a sofisticar en el camino yo lo que voy haciendo es aprendiendo a invertir yo lo que voy haciendo es aprendiendo a asignar capital yo lo que voy haciendo es aprendiendo a encontrar maneras más inteligentes de hacer rendir mi dinero porque me aprende aprendo cómo beneficiarme del poder acumulativo del interés compuesto entonces yo allí aprendo o comprendo que la cantidad de dinero la cantidad de capital que yo llegue a acumular para cuando llegue a la tercera edad va a depender de dos variables la variable tiempo y la variable interés compuesto y yo le agregaría una tercera variable y es la de la cantidad de dinero que periódicamente yo aporto a mi plan de inversiones o a mi plan de pensiones entonces tiempo interés compuesto y la cantidad de dinero que yo aporto a esto cuando yo voy entendiendo estos temas yo voy asumiendo cierto cierto pensamiento independiente que me permite tomar el control de mis finanzas personales y no caer en este juego donde al final dejo mi futuro en manos de personas que desde mi punto de vista no merecen mi confianza no estoy hablando de un país en particular sino de los países en general no dejar mi futuro en manos de personas que no no conozco y que no merecen mi confianza por supuesto ángelo y fíjate algo que yo he aprendido contigo es el poder que tiene la responsabilidad de utilizar mi libertad para poder responder de una mejor forma ante las circunstancias entonces lo que te escucho es que hay muchos peligros que pueden llegar a ocurrir por ejemplo primero si yo llego a viejo y no he pensado qué va a hacer de mí en la vejez segundo si además de eso lo que he hecho es delegar en alguien más la responsabilidad de mi vejez como lo dijimos en el video pasado que estuvo buenísimo si no lo han visto vayan a verlo donde hablamos de cómo los papás ricos programan a los hijos si delegamos en unos hijos la responsabilidad que nos cuiden en la vejez cosas malas pueden llegar a pasar pero también si delego en un gobierno mi bienestar y la calidad de vida en la vejez muchas cosas pueden pasar por ejemplo esto es una discusión mucho que ocurre acá en redes sociales que si Colombia se ha convertido en Venezuela o no yo lo que veo y lo que estoy escuchando es que 40 o 50 años muchas cosas pueden pasar yo tengo 22 años y no sé Venezuela hace 40 años cuando mi tía migra a Venezuela era la joya de Latinoamérica un país bollante donde incluso había gente de Estados Unidos que migraba a Venezuela porque veía multitud de oportunidades hoy estamos bien en Colombia bien entre comillas no sabemos que pueda pasar de aquí a 40 años cuando yo llegue a los 60 años y entonces nos comentas ante ese escenario está el tema público pero es que incluso en el tema privado también hay unos riesgos que no nos cuentan y es que pueden ocurrir cambios a niveles políticos que afecten esto entonces nos das una tercera alternativa para poder no solamente responder y prevenir todas estas catástrofes sino crear una vejez una vejez digna para nosotros donde no seamos una carga sino que incluso podamos apoyar a las personas según te escucho entonces esta forma creativa sería no delegresar a alguien más busca asumir la responsabilidad y esa responsabilidad ¿cómo sería Ángelo? de crear esa vejez digna no mira la responsabilidad es sencillamente es que yo hace 20 años tenía 22 años el tiempo se pasa volando volando increíble volando volando lo que una persona lo que las personas en general no comprenden mira estos datos mira si yo ahorro el 20% de mis ingresos me retiro en 34 años con el 20% de mis ingresos en ahorro me retiro en 34 años si yo ahorro el 50% de mis ingresos me retiro en 17 es decir que una persona de 20 años se retiraría a los 37 años se jubilaría a los 37 y si yo ahorro el 70% de mis ingresos me retiro en 10 años en 10 años te retiras y ojo que yo aquí solamente estoy diciendo mira supongamos que te ganas mil y que si ahorras el 20% es que ahorras 200 dólares ni siquiera estoy aplicando el interés compuesto sencillamente estoy diciendo ahorras 200 dólares y eso lo acumulas y en 34 años estás jubilado si ahorras el 20% de tus ingresos yo lo que le digo a las personas es el capital que podemos acumular depende de tres variables tiempo interés compuesto y cantidad de dinero ahorrado de manera periódica si yo entre más rápido comienzo ese plan más rápido logro acumular un determinado capital y ese capital es lo que a mí me permitirá tomar decisiones con mi vida que pueden ser decisiones de tipo profesional y allí es cuando tú ya tienes capital y tú ya no tienes que hacer cualquier trabajo por necesidad sino que ya tienes capacidad de elección y ya no tienes que hacer cosas que no quieres hacer porque no te apetece hacerlas porque tienes capital y lo otro es que a medida que tú vas acumulando capital también vas en el camino te irás encontrando oportunidades que harán cuando tú las identificas y las sabes aprovechar harán que ese capital se dispare que fue lo que me ocurrió a mí y también en el camino ir acumulando estos ahorros e ir acumulando ese capital te irá permitiendo tomar decisiones de toda índole y una de ellas es retirarte joven con el capital que tú determines que es el suficiente para retirarte y dedicarte a pintar o dedicarte a mirar para el techo lo que tú quieras fíjate aquí aquí lo grave porque aquí ocurren muchas situaciones supongamos que yo trabajo en la empresa 30 años esa empresa tiene que descontar de mi salario y la misma empresa tiene que realizar un aporte de parte de ella para mi fondo de pensiones público que tal que después de 30 años me dé cuenta que la empresa ha estado robando y que no ha hecho ningún aporte entonces allí no hay nada ¿por qué? porque el problema es cuando tú delegas cuando tú delegas cosa muy diferente cuando tú asumes la responsabilidad cuando tú asumes la responsabilidad construyes criterio comienzas a tomar decisiones tú mismo controlas tú mismo vigilas tú mismo te entrenas y te educas para saber cuál es el tipo de movimientos te conviene ir realizando según la etapa de la vida en la cual te encuentres entonces yo creo que todos deberíamos ir por ese camino yo honestamente yo creo que cuando la gente y sobre todo la gente joven cuando le apuesta la pensión eso tiene que ver mucho y perdónenme no se vayan a ofender pero los que me estén escuchando pero eso tiene mucho que ver con la pereza y con la mediocridad porque cuando yo digo tengo 20 años y yo no me preocupo me gasto todo lo que me gano y me jubilo tú lo que estás haciendo en el fondo es cobijarte las neuronas porque no quieres pensar no quieres pensar tú lo que quieres es descansar tú lo que te quieres es acostar tú lo que quieres es poner tu cerebro en off tú no quieres asumir el reto y el desafío de encontrar la fórmula creativa para prosperar y no tener que depender de otros desafortunadamente la mayoría de las personas uno se encuentra que solamente llegan a tener este tipo de conciencia cuando ya no hay nada que hacer cuando ya te enfermas que ocurre algo grave un accidente cuando te echan o cuando ya llegas a viejo y te das cuenta que hombre que si por obra y gracia del Espíritu Santo te jubilas con el 70% que eso no te va a alcanzar para nada que incluso vas a tener que depender de los hijos y de la buena voluntad de los hijos y la verdad es que esa apuesta tampoco la haría uno de los hijos los quiere pero al final de cuentas uno no sabe si estamos educando al próximo Adolfo Hitler o al próximo Josef Stalin es que no lo sabemos o incluso si se mueren de forma prematura lo que puede ocurrir yo lo que te escucho a ti es hay un precio por hacer y hay un precio por no hacer se me viene a la mente creo que era Jim Rohn cuando decía la cuestión con el éxito es que el precio se paga por adelantado es un precio que se paga en el presente mientras que el precio de la mediocridad se paga en cuotas a lo largo de toda la vida como consecuencia de lo que se deja de hacer yo a ti te escuché una frase maravillosa la última vez que hablamos y es hoy y literalmente con la casa que compraste en estos días se convirtió en realidad hoy duermo y descanso a la sombra del árbol que comencé a plantar hace 20 años te cuento que en mi caso yo a ti te escuchaba muchas veces de me aterrorizaba que cuando yo tuviera hijos ellos tuvieran que repetir la misma historia de mis papás de mis abuelos a mí lo que me aterroriza es que si yo llevo a tener una familia más adelante me toque como todas estas personas que viven en la calle huir del país con una mano adelante y una mano atrás a salir a pedir limosna lo que yo veo es que por ejemplo en su momento en Venezuela hubieron personas inteligentes que además de hacer capital en Venezuela buscaron también la forma de sacarlo de allí lo que yo veo por ejemplo es que lo que tú cuentas de retirarse joven no es solamente por ambición en mi caso yo lo veo como una forma de responsabilidad preventiva si no logro conseguir la libertad financiera una tempranada y generar capital acá ¿en qué momento voy a poder por ejemplo diversificar mis ingresos en distintos lugares geográficos siempre va a estar amarrado a la economía colombiana ¿y qué pasa si una catástrofe llega a ocurrir acá de cualquier índole económica financiera? si en ese momento por ejemplo ocurriera una catástrofe en Colombia sé que tú tú estás allá en España no sería un problema para ti pero ¿qué otras opciones hay Angelo? quiero preguntarte esto ¿qué opciones hay para poder protegernos a esas catástrofes locales que en Latinoamérica han sido muy comunes en nuestra historia lo que están viviendo ahorita en Argentina lo que pasó hace algunos años en Brasil en Venezuela y acá en Colombia nos puede ocurrir ¿cómo nosotros podemos protegernos no a través de una pensión de forma ya global que podamos tener esa seguridad para nosotros y para nuestra familia? Sí, esa es una pregunta muy inteligente porque cuando nosotros comenzamos a educarnos financieramente uno en lo que se va convirtiendo es en alguien inteligente para asignar capital entonces hay una cuestión muy interesante en finanzas personales y es que no importa la cantidad sino que lo que importa es la consistencia ¿qué quiere decir esto? que si tú comienzas a los 20 años ahorrando 50 dólares cuando tengas 40 eres rico eres rico ¿qué 40 dólares qué es? pues es nada entonces en finanzas personales no importa la cantidad lo que importa es la consistencia porque y esto es aplicable a todo una gota de agua que cae sobre la roca rompe la roca la rompe la rompe y eso ocurre aquí pero a medida que tú te vas sofisticando que es algo a lo que yo aspiro a que mucha gente lo logre que se va sofisticando sofisticar es que que tu pensamiento tu discernimiento tu capacidad analítica te permite cada vez resolver problemas superiores y eso lógicamente eso se va traduciendo en resultados superiores cuando uno se va sofisticando uno encuentra que al momento de asignar capital existe un riesgo de tipo geográfico ¿qué quiere decir esto? que si yo todos mis ahorros y podría ser por ejemplo mi ahorro pensional en un fondo privado si están por ejemplo denominados en la moneda local si la economía si ocurre un desastre macroeconómico del estilo Venezuela o del estilo Argentina esos activos denominados en moneda local van a ver su valor hecho polvo entonces lo que antes era un activo importante puede ser que en algún momento producto de una fuerte inflación incluso una hiperinflación el valor de esos activos denominados en moneda local se vea pulverizado que es lo que ocurre por ejemplo con tu tía con su pensión que me imagino que está denominada en bolívares en bolívares entonces allí hay un allí hay un riesgo cuando todos sus activos están denominados en tu moneda local lo que uno debe intentar hacer pero esto no lo va haciendo a medida que se va sofisticando es ir diversificando geográficamente preferiblemente en monedas que son duras o que son fuertes como por ejemplo el dólar de los Estados Unidos o el euro o la libre esterlina o el franco suizo esto como se puede hacer por ejemplo pongo el ejemplo de Colombia pero esto es extrapolable a cualquier país que tenga una economía de libre mercado más o menos uno en Colombia puede encontrar bancos que tienen acuerdos con bancos extranjeros o que tienen filiales en el exterior que te permiten abrir una cuenta denominada en dólares o denominada en euros entonces hay que buscar esos bancos y abrir una cuenta en el exterior porque ellos te sirven de puente cuando ese tipo de bancos no existían pues uno lo que tenía que hacer era tomar un avión irse para Miami y abrir irse para Brickle Street y abrir una cuenta en Miami ahora no tú con una filial o con un banco en Panamá lo puedes hacer eso lo puedes hacer si tu país todavía no tiene control de cambios como en la Argentina o como en Venezuela lo puedes hacer creo que en Colombia lo puedes hacer seguro en Perú en Ecuador en Brasil en Chile en Uruguay en Paraguay creo que en Bolivia todavía y en países desarrollados ni hablar pero a medida que te vas sofisticando es ideal que parte de tus ahorros estén en dólares o estén en euros ¿por qué? porque son monedas que tienen una fuerte demanda en economía existe un término que se denomina la demanda por dinero muchas personas dicen es que el dólar se va a acabar o es que el euro se va a acabar o es que el dinero fiat y yo no sé que hay una gran discusión allí porque dicen que el dinero ya no está respaldado por el oro pero la verdad es que el valor de las monedas no depende de si está respaldado por un metal precioso o no eso es más un pensamiento arcaico de hace 40 o 50 años el valor de una moneda está determinado por la demanda de dinero ¿qué es lo que demanda la gente rica? ¿cuál es el tipo de monedas que quiere la gente rica? ¿qué quieren las empresas? ¿qué quieren las instituciones? ellos quieren dólares quieren dólares ellos no quieren ni pesos colombianos ni bolívares venezolanos ni pesos argentinos ni pesos chilenos quieren dólares uno tiene que estar invertido en este tipo de monedas donde la demanda por dinero es fuerte porque son monedas que tienen una gran capacidad de conservar el valor no estoy diciendo que sean completamente inmunes a la inflación pero sí que es cierto que el riesgo macroeconómico cuando tienes parte de tus ahorros denominado en dólares de los Estados Unidos o en dólares canadienses o en dólares australianos es completamente diferente que el riesgo macroeconómico que asumes cuando tienes sus ahorros denominados en pesos argentinos o en pesos chilenos o en pesos colombianos o en bolívares porque unas más que otras pero son países cuya gestión macroeconómica en términos generales no es tan buena entonces en algún esos desequilibrios macroeconómicos siempre terminan por golpear el valor de las monedas y por lo tanto preguntemos a cualquier argentino cuánto valen sus ahorros en pesos argentinos no valen nada porque la inflación acaba con todo igual en Venezuela igual le ocurre en otros países entonces te quiero contar un caso que llegó muy muy cerca y es personas que no tenían tanto dinero en Venezuela pero llegaron y compraron un ranchito una casita por pequeña que fuera acá en Colombia hoy en día sé de primera mano que tiene una situación financiera mucho mejor que personas que en su momento tuvieron mucho dinero en Venezuela pero todo su capital y todos sus recursos estaban allá lo que me queda lo que me acabas de decir es en la medida en que vayamos avanzando así como en un videojuego van a aparecer nuevos niveles vamos a ver instrumentos cada vez más sofisticados vamos a tener más opciones para poder invertir de forma más inteligente y diversificada nuestros recursos pero ahorita en el nivel que yo estoy de cerca veo ese ejemplo años 80 90 si yo fuera ciudadano venezolano hubiera sacado una parte pequeñita con lo que valía una casa en Venezuela se compraban 10 acá en Colombia en su momento hubiera comprado una cosa chiquitica mi situación sería muy diferente así todo lo mío depende de Venezuela más allá de opiniones políticas de filosofías eso es un hecho y un hecho que está en la realidad lo que yo veo ahora en mi caso es un ranchito en otros lugares del mundo pero para eso vayamos avanzando y llegamos a otros niveles me llevo eso que nos acabas de compartir hay instrumentos más sofisticados que se irán apareciendo cuando tú vayas avanzando fantástico Ángelo de esta conversación a mí que soy una persona joven 22 años en este momento se me queda mucho esta historia que tanto nos han contado de los momentos de vacas gordas y vacas flacas sea en la economía a nivel grande o en la economía a nivel pequeño hay que aprovechar esas vacas gordas para estar preparado para las vacas flacas y mira que para ir rematando un poco el tema lo principal es que no le apostemos a una tensión o sea es una cuestión que no va a funcionar o sea es un plan que tiene una gran posibilidad de perder es un plan que tiene muchísimos riesgos de pérdida hay muchas variables que están fuera de nuestro control y eso genera una gran incertidumbre sobre todo cuando estamos hablando de plazos tan largos 10, 20, 30, 40, 50 años es un plan que tiene es un barco que tiene muchas fugas de agua y entonces en ese sentido la propuesta es esa tomar el control de nuestras finanzas personales quien toma el control de sus finanzas personales toma el control de su vida no tomemos esta discusión con tintes políticos pensemos en nosotros qué ocurrirá con nosotros si llegamos a los 70 años y no hay dinero para pensionarse qué pasará con nuestras familias con nuestra con nuestra pareja qué pasará con nuestra calidad de vida no le pongamos tintes políticos o filosóficos no le pongamos ninguna de estas doctrinas que generalmente se utilizan para manipular la mente sobre todo de aquellas personas que no tienen educación financiera sencillamente hagamos los números son simples matemáticas si durante 40 años te ganas mil y aportas 150 dólares de tu salario durante 40 años y tu esperanza de vida dice que después de jubilarte vas a vivir otros 40 años con el 70% de tu salario cómo así que tú vas a ganar 700 después de haber aportado 150 cómo así explícamelo y cómo así de dónde va a salir de dónde va a salir el dinero si la pirámide poblacional está invertida explícame eso y cómo así que hay mucha gente que cree que lo que ahora aporta la pensión los políticos de una manera muy correcta lo guardarán y lo dejarán allí quietico hasta que tú te pensiones entonces el mismo dinero que tú aportas es el mismo dinero que te pagan no señor el dinero que tú aportas para la pensión lo utilizan el día de hoy para pagar a los pensionados de hoy lo utilizan para pagar los salarios de los pensionados públicos y los salarios de los funcionarios públicos el dinero de hoy lo utilizarán para ellos robárselo para utilizarlo entre vendas y además pensemos en otra cosa entre pagarle la pensión a empleados del sector privado o pagársela a empleados del sector público adivina quién está de primero en la lista estarán de primero en la lista por supuesto los funcionarios públicos porque ellos son la base política de quien los puso allí entonces yo sencillamente digo no seamos filosóficos no seamos ingenuos sencillamente pensemos que el capital que vayamos a tener en el futuro no dependerá del capital que tengamos en el presente sino que dependerá de la constancia con la que nosotros lo vayamos acumulando a lo largo del tiempo y que no importa si es una cantidad pequeña si lo hacemos durante un largo periodo de tiempo eso se convertirá en algo gigante que nos generará libertad pero que sobre todo nos dará autonomía e independencia de papá Estado de los políticos para mí eso es lo más importante de forma final Ángelo yo estoy pensando cómo traducir todo esto que nos has compartido por ejemplo a gente de mi edad y algo que yo he aprendido de ti es que en lugar de participar en la locura hay que buscar cómo beneficiarse de ella las crisis de todo tipo son inevitables y a lo largo de la vida van a ocurrir y yo como joven tengo que ser consciente que la juventud como diría un músico venezolano que se llama Cancerbero no es un don eterno hoy soy joven no lo voy a hacer toda la vida y tú mencionaste en esta conversación 20 años se pasan muy rápido hace nada tenía tu misma edad nada estaba en esa posición y sería muy diferente mi vida si no hubiera tenido esa mentalidad de sembrar para en este momento comenzar a cosechar mira cuando eres joven tienes muchas dudas y realmente como hace falta experiencia y uno no tiene los resultados uno lo que dice es ¿será que sí? ¿será que sí? entonces yo lo que le digo a la gente joven es lo siguiente como en términos generales muy pocas personas tienen acceso a un mentor o a alguien a quien puedan modelar porque tiene éxito y en este caso éxito financiero yo lo que les digo es mira mira a tu alrededor observa cuáles son los hábitos financieros de la mayoría de la montonera de la manada de la manada obsérvalos obsérvalos observa cuáles son los hábitos y cuál es el plan que tiene la montonera y a continuación haz exactamente lo contrario totalmente lo contrario a menos que tú quieras terminar como la montonera sencillamente observemos a nuestro alrededor yo cuando vivía en el barrio que yo vengo de un barrio pobre yo lo que hacía era mirar a mi alrededor yo decía increíble yo miraba los hábitos yo miraba como su comportamiento yo miraba lo que hacían a lo que se dedicaban y en el fondo yo lo que hice fue todo lo contrario y por eso es que yo logré salir del barrio y a partir de allí hacer una vida diferente si no tienes si tienes dudas porque todos las tenemos sobre todo cuando estamos jóvenes y no tenemos alguien exitoso a quien modelar y a quien pedirle consejo y que nos hable al oído cerca entonces sencillamente mira a tu alrededor lo que hace la gente común y corriente y hagamos exactamente lo contrario porque seguro que nos irá muy bien en la vida pero muy bien en la vida que no solo no solo es evitar la catástrofe sino es que también es crear una situación de prosperidad y de abundancia ese también es el beneficio no solamente evitar lo malo sino todo lo bueno que nos puede ocurrir en la vida por todo esto que podemos empezar a hacer desde este momento que tú eres un ejemplo de eso en la vida no existen términos medios en la vida te va bien o te va mal no existe un punto medio no hay una escala de grises o tú o fracasas o tú creces y te expandes porque el agua que se estanca se pudre es decir el agua estancada que es no pues estancó que se está pudriendo no circula no hay oxígeno allí no puede estar la vida tal como la conocemos igual ocurre con la gente cuando tú no haces no tomas los hábitos de personas que todos sabemos que van a fracasar si siguen haciendo lo que están haciendo y por el contrario hacemos todo lo contrario de lo que ellos hacen los resultados serán totalmente opuestos porque es sencillamente una lógica casi matemática allí para lograr unos resultados diferentes me voy alarmado pero también entusiasmado para seguir trabajando y metiéndole tiempo esfuerzo y dinero a seguir construyendo este futuro Ángelo muchas gracias por lo que me has compartido a mí y a las personas que nos estás escuchando porque para muchos eres ese mentor que nos está hablando al oído que tiene los resultados y que ha vivido el proceso y nos cuenta una visión completamente diferente a lo que podemos escuchar en nuestro entorno y a ti que nos estás escuchando muchas gracias por permitirnos servirte a través de lo que amamos hacer tanto Ángelo como yo que es compartir todos estos temas que salen del corazón y un genuino interés de ayudarnos y ayudarlos a ustedes también a través de esto muchas gracias Juan y bueno por aquí quedo a la orden gracias a todos los que nos vayan a escuchar en este video